No quiero ver que las penas se vientan en tu alma buena por culpa de mi heredera. No quiero verte sufrir. No soy capaz de venderte si sabes que hasta la muerte muere solo de ti. No quiero importarte entre mi alma y si solo quedas me dejas todo. Te doy mi vida de tu presencia. No quiero verte sufrir. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!